Mis estimados amigos de YouTube, todos los que ven técnica vocal o los que se nutren de alguna forma con lo que les voy dando en algunos tutoriales, porque por reo por fa no pueden de momento pagarse clases de canto, bueno, me han solicitado técnica en rock. Voy a dar la introducción, ¿vale? Quiero más interacción, quiero que ustedes se me esfuercen un poquito más, porque ven mis humildes videos y muchas veces ni se suscriben ni dan like. Entonces, ¿pero qué pasa muchacho? Profe, que se va a ganar mucho dinero, se va a ser millonario y se va a olvidar de nosotros. Ojalá me hiciera millonario, porque menos me olvidaría de ustedes. Estoy bromeando. Vamos a analizar la maravilla. Miren, cuando vamos a hablar del canto en rock, necesitamos configurar el tracto vocal de una forma diferente y sobre todo en los ejercicios, aunque hay distintas maneras de hacerlo. Pero usted no puede irse para cantar rock. Hay un ejercicio que se utiliza en ópera, que es este. Y si yo le digo a usted que no debe bajar en exceso la laringe, al menos en esta técnica, porque hay otras donde si se baja un poquito, dirán que estoy loco, ¿verdad que sí? Pero bueno, en fin. Usted tiene que pasar de estar así. En vez de... Déjame quitarme esto un poquito. Usted, barítono, en vez de irse en esa bosta muscular hasta hacia su sol, en ópera, tiene que convertirlo en esto. Porque así va a cantar mejor el rock. Y después puede fusionarlo con un poquito de laringe. La laringe nunca se va a volver neutra, eso es mentira. Otra patraña que se ha comprobado que no es así. Aunque quienes dicen... Yo a veces podría colocar un título, de pronto vuelve más neutra la laringe. Que lo que queremos decir realmente es que no se lastime, eso es todo. Pero la laringe sube con los agudos y baja con los graves. Hay que procurar mantenerla más equilibrada porque nosotros por exagerar, cuando no tenemos técnica vocal, o la subimos en exceso o la bajamos en exceso. Eso es todo. Pero bueno. Entonces usted, en vez de estar... O estar... Que para el rock sirve. Puede buscar un intermedio entre las dos. Entonces, ni sería ni operístico, ni excesivamente rockero. Tendría un poquito de clario oscuro. ¿Y para qué me sirve, profe? Si soy barítono y quiero cantar en mi tono a la idea de barítono, ¿puedo hacerlo? Supóngase que quiere cantar una de Bon Jovi. Siendo barítono ligero o barítono a luso y quiere cantar en su voz más natural. Y le baja varias tonalidades. De repente, fíjense, la primera emisión. Si mis lágrimas fueron en vano. Si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo. Nadie te ha amado. Usted la puede dejar así. Como puede también colocarle un poquitito de clario oscuro. Si mis lágrimas fueron en vano. Y al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo. Nadie te ha amado. Ahí tiene un poquito de laringe. Digamos que la baja un poquito para darle clario oscuro. Se puede cantar de las dos formas el rock. ¿Vale? Le estoy colocando un ejemplo así a grandes rasgos. Esto no es que lo he preparado y lo he trabajado para sorprenderte conmigo. Nada que ver. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer un ejercicio para el rock. Lo primero que tiene que comprender. Entonces, si yo voy a cantar rock, no debo apoyar custodiafragmáticamente. Primer mito. Pues, déjeme decirle que usted está equivocado y que debe mantener el apoyo intercostal o custodiafragmático. E inclusive apoyar en la zona lumbar. Es así de sencillo. Tanto para el rock como para la ópera, como para la balada, como para todos los genes. En fin. Primer punto. Segundo, necesita dosificar el aire. Tercero. Buscar la, el color para el estilo. Tiene que aligerar un poco la voz, pero sin llegar a ser lo que hacen algunos falsetistas o algunos cantantes falsetistas. Porque si va a cantar en un rock, la voz debe tener más cuerpo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con un ejercicio. Vamos a empezar con un ejercicio en... Vamos a hacerlo con bu. Bu, 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 bu. Y vamos buscando ese sonido. Bu, 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 bu. Recuérdese ir apoyando. Tampoco apoye demasiado. Dosifique el apoyo. Profesor, ¿cómo es eso? Dosificar el apoyo. Y a medida que va subiendo, apoya más. Pero si usted no va a andar todo de una vez apoyando al 100% aquí. Usted va un poquito nada más. Bu, 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 bu. Ya cuando va aquí, barítono. Bu, 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 bu. Bu, bu, bu. Y se va a aplicar el clario oscuro. Bu, 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 bu. Ya está. ¿Vale? Vamos a hacer un poquito de vocalización. Introducción a la técnica en rock. Ya se los dije. No me quiero extender demasiado porque tengo que hacer otras cositas. ¿Vale? Y no quiero quitarle mucho tiempo tampoco porque esta es la introducción. Si quieren algo más extenso, like, compártelo e interactúa más. Por favor. Porque si no, yo veo que no tienen interés en esto realmente. Y, pues, no pasa nada. Bu, 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 bu. Puede pasar. Bu, 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 bu. Y ahora imagínese un ligero bostezo. O oscurezcalo un poquito. Bu, 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 bu. Sigue. Bu, 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 bu. 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 Bu, 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 bu. Bu, 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 bu. Bu, 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 bu. 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 Ahora le toca a usted venirse a la inversa. ¿Vale? Nos fuimos hasta el Sol 4. Ahora vámonos hacia el otro ejercicio que le indiqué. La da más redondez, pero tiene que buscar ese sonido nasofaringeo. La da más redondez, pero tiene que buscar ese sonido nasofaringeo. Bu, 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 bu. Apoyo. La da más que dará la suspensão. Bu, 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 bu. Bu, 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 bubu. Bu, 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 bu. Voy a hacerlo completito, ¿vale? Usted va a buscar cantar la canción basándonos en esa de Bon Jovi y se la voy a cantar a cappella para evitar copyright. Yo me sé un pedacito nada más. Bueno, vamos a buscar la letra por aquí. Se la voy a contar a cappella para que usted me siga. Si quiere, voy a cantar de un pedacito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De nada le sirve que usted vocalice si usted nunca lo lleva a una canción. Entonces, ah, bueno, yo, porque a veces nos creemos, yo pasé por esa etapa de estudiante también. No, el profesor me dice así, pero yo lo voy a hacer a mi forma mejor y voy a avanzar más rápido por mi cuenta. A ver, si fuese así, pues le hubiese servido hacerlo solo de un principio, pero no funciona así. Bueno, se llama Como yo, nadie te ha amado. Aquí está, canción de Bon Jovi. Usted la va a empezar más abajo. Yo le voy a dar una recomendación, ¿vale? Le voy a dar una recomendación de cómo puede cantarla. No, también fuera de la verdad. Y, por favor, me doy a la recomendación, ¿no? Yo le voy a dar una recomendación.